Hola chicos, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a hablar sobre GTA 10. Hoy voy a explicarles la guía de trabajo número 10 que tiene una fecha de entrega martes 15 de septiembre. Martes 15 porque el lunes 14 es feriado. Muy bien. Esta es sobre los símbolos nacionales. Muy bien. Entonces vamos a ver. Dice aquí, escribe una X a la par de las imágenes de los símbolos nacionales que reconozco. Tengo el Coat of Arms, entonces si lo reconozco pues escribo una X. Tengo el National Anthem, igual, la misma situación, si lo reconozco le pongo una X. Tengo el National Bird, tengo el National Instrument, el National Flag, el National Tree, el National Flower, el Upskirt. Si yo reconozo esos símbolos nacionales pues les marco una X. Hay más, pero bueno, no podemos incluirlos todos. Les estoy enviando un video sobre el National, Costa Rica's National Symbolos que ocupo que vean. Es súper, súper importante que vean ese video. Aquí está la letra de ese video. También pueden leer la letra para que puedan complementar el video con la letra. Muy bien, va a escuchar el video y va a responder, va a escuchar y va a responder yes o no a las oraciones que yo le estoy escribiendo aquí. Por ejemplo, aquí dice, The Costa Rican flag has five horizontal bars. Le escribimos yes o no, dependiendo de lo que diga el audio. The National Cote of Arms has six stars representing the provinces. ¿Ok? Entonces le escribo ahí, no sé por qué pone starts. Siempre me pone la palabra starts. Bueno, ya la corregí. Sería stars. Muy bien. Dice, has six stars representing the provinces. Sería yes o no. Bueno, escuchamos el audio y escribimos yes o no. Y así con todos los National Symbols que están aquí. Muy bien. Y comparto con mi familia cómo se llaman todos estos Costa Ricas National Symbols in English. Luego, para finalizar, voy a escribir o marcar con una X si entendí los detalles del texto auditivo. Y aquí pongo el nivel en el que estoy. Eso sería todo por hoy. Esta guía no está en el folleto porque, bueno, el Ministerio de Educación Pública pidió que teníamos que hacer guías en la Semana Cívica sobre un tema de la independencia. Entonces, bueno, ni modo. Esta guía sí la tienen que imprimir. Si no la pueden imprimir, simplemente escriban las respuestas en el cuaderno de inglés y le toman las fotos y eso es lo que me mandan de evidencias para que no se compliquen. Recuerda que el que no puede imprimir lo hace en el cuaderno de inglés no tiene que escribir toda la guía, solamente las respuestas, nada más. ¿Ok? Muchas gracias. Adiós. Adiós.